Seguimos leyendo sobre las supuestas prohibiciones a Internet en Cuba. Curioso, porque el Informe Global Digital 2019 de la agencia británica We Are Social dice otra cosa. Que Cuba está entre los 20 estados con mayor crecimiento en el uso de Internet en el último año, el 27%. La isla tiene un 56% de conectividad, un dato aún bajo en la región, debido principalmente al bloqueo tecnológico de Estados Unidos. Pero está en la media mundial y experimenta un vertiginoso ascenso en los tres últimos años. En 2018 creció un 47% en el uso de las redes sociales. Se les va acabando otro de los mitos mediáticos, pero no les quepa duda, los seguirán explotando mientras puedan.